Noticias Inmigrantes Con preocupación, es la temática que se está llevando aquí adelante. A mi lado, Ariel Basteiro, exdiputado nacional, viene de cumplir una función importante como embajador en Bolivia y este es uno de los temas en donde él puede aportar bastante. ¿Cómo viene siguiendo este debate aquí a diputados? Con preocupación, fundamentalmente porque quizás se va a avanzar sobre una ley que fue modelo, una ley que fue tomada como ejemplo por las Naciones Unidas y por organismos internacionales que trabajan en el tema migratorio como una ley abierta a la inmigración que permite como un derecho humano la posibilidad de inmigrar para cualquier habitante del mundo, a cualquier país. Un derecho que tienen las civilizaciones desde tiempos remotos y que parece que ahora a partir de un papel o de una decisión política se la quiere frenar. Entonces preocupado porque la ley era muy buena. En segundo lugar porque se utilizó un decreto de necesidad y urgencia y este debate que hay hoy acá sería innecesario si el gobierno nacional hubiese hecho las cosas como corresponden. De hecho presentar una modificación, una propuesta diferente, un proyecto de ley diferente que llegase a debate en la Cámara de Diputados después de llevar adelante todo el trámite parlamentario que tuvo la ley vigente, que tardó muchos años en debatirse y que fue aprobada por unanimidad. Con lo cual esa es la preocupación por este debate que se está dando hoy. Y después hay otra preocupación del hiposocial porque el proyecto de ley o la intención del gobierno de Mauricio Macri es ir contra la inmigración, delincuenciar a la inmigración, poner como un mal de las situaciones que le pasan a los argentinos a los inmigrantes. Y fundamentalmente también se estigmatiza buscando poner responsabilidades en los inmigrantes bolivianos, paraguayos, peruanos porque fue la propia Ministra de Seguridad la que con nombres y apellidos citó a estas comunidades. Cuando en verdad los niveles de delincuencia y los porcentajes de presos que hay en cárceles federales es ínfimo con respecto a los hechos por el cual el gobierno dice que quiere el agilar en la materia que es el narcotráfico o la delincuencia. Es más, la mayoría de aquellos que están cumpliendo prisión en las cárceles federales por tema de narcotráfico y que son extranjeros no son residentes. Normalmente son ciudadanos bolivianos, paraguayos o de cualquier otro lugar del mundo que están en tránsito. No viven en Argentina, no se afincaron en Argentina, no tienen familia argentina, no tienen hijos argentinos. Y la ley apunta fundamentalmente a querer no tan solo expulsar al inmigrante sino a todo el núcleo familiar, muchos de los cuales tienen una o dos generaciones de argentinos. En su función como embajador argentino en Bolivia, ¿qué avances hubo con la gestión de Evo Morales? Que desconozcamos los argentinos, ¿qué aspectos importantes se avanzaron? Hubo mucho, se trabajó permanentemente en el diálogo con reuniones, cada seis meses se hacían reuniones de frontera, comités de frontera, donde se juntaban las fuerzas vivas de unas y otras ciudades de las que hacen frontera, junto con las autoridades nacionales de cada uno de los países, para discutir, ver la problemática, mejorar a donde había fallas y obviamente trabajar sobre los temas que había que trabajar. Y siempre fue en un ambiente de diálogo, de acuerdo, de cooperación, de búsqueda de soluciones. Desde hace un año que no hay reuniones de este tipo entre Argentina y Bolivia. Y eso también es preocupante, porque eso también termina de influir en romper lazos de hermandad que tienen ambos pueblos, donde normalmente en la frontera son ciudades integradas. Es muy difícil no considerarse o no preocuparse por la suerte que puede haber en Massa, en la ciudad del lado argentino, en Salta, con Yacuiba del lado boliviano. Son ciudades que están integradas, donde sus habitantes tienen familia a ambos lados de las fronteras, y viven y comercian permanentemente. Acá creo que el gobierno tiene una posición sin haber conocido, sin haber pisado en su vida una ciudad de frontera, sin saber cuál es la problemática que existe en los corredores, en las rutas que entran a cada uno de los países. Y que el problema no son ni bolivianos, ni paraguayos, ni peruanos, sino también los argentinos, digamos. El nivel de delincuencia y de narcotráfico también lo hacen argentinos. En la gran mayoría de los casos, aquellos que están detenidos y que están cumpliendo procesos judiciales, son argentinos que fueron también detenidos en esa zona de frontera. Con lo cual el problema no son los inmigrantes, el problema es tener una política de seguridad lógica que se ponga infraestructura y fundamentalmente inteligente, cosa que el gobierno por el momento todavía no lo ha demostrado. Dos últimas...